¡Oh! Hola amiguitos, soy yo, Patito Rodríguez. No sé si me conocen, pero no sé quién soy. Pero hoy día estoy grabando un video en el canal de Valentina. O ustedes conocen Lory Fernández. Y bueno, me despido para irme por mi alito. ¡Adiós! Bueno, les mentí, les mentí, les mentí. Bueno, en realidad vine a mostrar mi talento, es mi boquita grande. Bueno, me despido.